Aunque decenas de cierres de vías se registran a nivel nacional y Quito por ser epicentro de la concentración indígena, los ataques contra las empresas y productores en Cotopaxi, las plantas envasadoras de gas de uso doméstico en Quito y las manifestaciones indígenas forman parte de los enfrentamientos con la policía y aislados. Aunque el punto de la autorización es nutrirla, la marcha con las delegaciones indígenas recorre de manera pacífica las calles del Centro Histórico de Quito, tras la cual se regresa también una de sus bases de operación en la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy se presentó una marcha muy grande, pacífica. Tenemos personas que hemos encontrado con armas de fuego, tenemos algunas personas que han realizado ataques a los servidores policiales. De allí salieron centenares de manifestantes en sucesión con el discurso de dirigente indígena Leonidas Isa, quien enfatiza que insiste a las bases sobre la necesidad de no generar los hechos violentos con una pena de apelación de justicia indígena. Si fue llamado a mantener la calma y evitar la violencia, se necesita que se garantice el paso de ambulancias, los alimentos de gas y la lucha contra las máquinas. Sin embargo, la necesidad recurre. A pesar de todo, la respuesta del Ministerio de Gobierno, dirigida por Francisco Jiménez, respondió al movimiento indígena que han recibido la carta de respuesta por la CONAIE y sus organizaciones a fin de que se está revisando para iniciar un proceso de diálogo efectivo. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.